¡Aaah! 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 ¿Qué tal, marcianos y venusianas? Sean bienvenidos a otro video para el canal. Seguimos en el Horror Week. Y en teoría, esto no me tocaba grabar a mí. Pero me pusieron que porque... Ya ven... Este niño que le encanta hacernos sufrir, ¿no? Estamos con No X Timer. O No X Timer. No sé cómo se diga. Da mucho mal rollo. Ok. Estoy en una carnicería. Quiero pensar que yo no soy la carne. Hay cuchillos que parecen de madera. Suena como si estuviera caminando descalzo. ¡Au! Ok, no. Aquí sí no va de evitar los rueditos. Simplemente es meter terror por meter terror. ¡Guácala! Ok. No sé qué tengo que hacer. Ya me metió miedo. Ok. No hay nada aquí. Neta. No hay nada. Solo son tres habitaciones. No hay nada. O sea, solo es esperar a que me mate. ¿Qué pedo? Lo siento, chicos. Les voy a echar a perder esta experiencia de juego. O sea, me voy a voltear. Voy a apagar la luz. Tu puta madre. Ahora sí me espantaste. Lo admito. Ahora sí me espantaste. Ahora sí me espantaste. Ahora sí me espantaste. Ahora sí me veo el susto. ¡No sabía! ¡Qué pedo! Ok, supongo que no se mueven con la luz ¡Odio los ruidos! Lo que me espantan son los mugres ruidos Ahora hay una puerta ahí ¡Aaah! Y es que, míralos, están horribles Me van a apagar la luz en cualquier momento Estoy seguro de eso ¡Quítate! ¡Se lo sabía! Ahora sí hasta brinqué Y ahí viene el siguiente Ok, le hicieron muy bien Después de un semejante susto como ese Ya no te asustan ¿Para qué? Para que te entre el miedo Eso sí estuvo muy, muy bien hecho ¡Como me espantan los mugres ruiditos! ¿Sabes qué? Ya me voy a ir de lleno Me voy a ir de lleno Y ahí quedé Ni siquiera porque está mal hecho Me deja de espantar Vamos a tomar las notas Vamos a seguir que nos espanten Chicos, si esto les está gustando Por favor, por favor Dejen un like O sea Ahí van Ya ahí van con el otro Ahí va un susto ¿Qué quieren apostar? A que ahí va un susto Tres, dos, uno Ya Ahí está el susto Ya lo escucharon Ya lo advertí El siguiente es el Screamer Voy a abrir la puerta Que requiere la mugre llave Y me va a salir el Screamer Ya Este juego ya No me gustó Ok ¿Por qué no me espanté con eso? No tengo idea Es demasiado evidente Que lo que sigue Es un buen susto ¡Ya se están tardando! ¿Qué quieren que vea? No hay popó No hay nada ¡Oh! La otra llave Ok Ya se están tardando Con ese susto Ahí están Otro de estos mugres muñecos ¡Chucha con la linterna Que no sirve! Ah, con razón ¿Por qué se abrió? Están horriblemente hechos Y aún así me espantan Ok Ya Vi un punto rojo al fondo Pero esto es lo que da Un chorro de grima Ve Mira, 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 mira Mira cómo te siguen con la cara ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que eso es lo que te mete más miedo O sea, el saber que están ahí Que sabes que se están moviendo Y que no te dicen nada Aquí ya estuve Aquí ya estuve Está horriblemente hecho Y aún así te espanta Y ahora esta musiquita Va incrementando Ok, parece eterno No hay nada atrás No puedo avanzar Se atoró Ahí va el susto Ahí va el susto Ahí va el susto Claro, un pasillo estrecho Ah, mugres ruiditos O sea, debo Les digo Está horriblemente hecho En el sentido de que No hay ni texturas En los muñecos Ni nada Está Dejas de meterme miedo, por favor Quiero explicar Pero está bien hecho En el sentido de que Está Bien desarrollado Aquí estuve De aquí vine Ahí va el susto Ah, mugres ruiditos Y ahora Voltea para otro lado Ahí está Hay más caminos Los caminos De la vida No son como yo esperaba Ok, ya se amplió el pasillo Chuta con los Con las sombras Ok, estas no se mueven Ok Está bien hecho eso De que Te están metiendo Un susto fuerte Te meten varios sustos Pequeños Y luego te dejan así Sin nada ¿Para qué? Para que en cuanto Te calmes Va el susto Mira, hay una luz Parpadeante al fondo Ahí hay otra nota Y podría apostar Que me va a salir Un screamer Ya, o sea Ya está demasiado Tranquilo esto Bueno, ok Los ruidos Me tienen tenso Ya hasta me está Temblando la mano Del mouse Fruta Otra vez Más sombras ¿Qué pasa Si me paso De largo? ¡Ah! No puedo avanzar O sea Te dan una opción Como que Mira, puedes Pasarte del susto ¡Nee! No puedes ¿Qué me van a hacer Ahora con las sombras? Ok, es por acá ¡Ah! ¡No sabía! ¡No sabía! Ah, estoy feliz De verte aquí Otra vez Puedes escapar Pero Vas a regresar De cualquier manera Ok, creo que Es como Si nos estuvieran Poniendo En el papel De una persona Que sufre De algún trastorno Del sueño En el sentido De que Son pesadillas Está muy bien hecho Insisto A pesar de que Las texturas Están horribles Todo parecía Hecho de cartón Pero si te mete Un chorro de ¡Ah! Pero bueno Espero que esto Les haya gustado Recuerden dejar un like Si es que esto Les está gustando Por favor Ya Ya no estoy Con esos sustos Formales de siempre Sino que ahorita Si ya estoy ¡Ah! Ya me espanto Pongan en los comentarios Que tal les parece Todo esto Recuerden suscribirse Si es que no lo han hecho Para que puedan disfrutar De más contenido Como este Y activen la campanita Para que YouTube Les notifique De cada que subamos video Recuerden que el contenido Ya no es solamente De videojuegos Sino que ya estamos Metiendo más cosas Al canal Y se vienen cosas buenas Esto es El Horror Week De 2022 Espero que les esté gustando Hasta la próxima Goodbye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.